Amigas y amigos, una vez más estamos aquí en nuestro segmento, tu segmento, Manolo por el mundo como debe ser. Hoy nos vamos por primera vez a uno de los países más grandes. Bueno, el país más habitado del mundo, una potencia mundial. Hoy nos vamos a China, la República Popular de China. China es una nación muy poblada de Asia Oriental, cuyos vastos paisajes abarcan, praderas, desiertos, montañas, lagos, ríos y más de 14.000 kilómetros de costa. La capital, Pekín, mezcla arquitectura moderna con los sitios históricos como el complejo del Palacio de la Ciudad Prohibida y la Plaza, un nombre rarísimo. Shanghai es un centro financiero global adornado con rascacielos. La crónica, perdón, la icónica gran muralla china recorre el norte del país, de este a oeste, como debe ser. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar, a conocer un país que tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes. Oh, wow, los chinos no paran de producir gente. Hoy vamos a hablar con un dominicano que vive en la República Popular China. Él es Raúl de la Mota. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Manolo por el Mundo. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, Raúl. Todo bien, gracias a Dios. Raúl, ¿cómo vas a parar a China? Háblame de eso. Yo estaba en ese momento viviendo en Canadá y una compañía, una profesora de la universidad me contactó para ofrecerme una beca que estaban ofreciendo en la universidad que yo soy egresado en la República Dominicana, en Intec, y me contactó yo viviendo en Canadá para saber si yo quería aplicar esa beca. Yo estaba terminando unos estudios allá y accedí a aplicar a la beca y por medio de esa beca llegué a China. Ok. ¿Qué estudiaste en China? Yo hice un máster, un MBA, máster en Administración de Empresa. Ok. Pero, Administración de Empresa, ah, bueno, perfecto. ¿Qué tiempo tienes en China? Seis años y seis meses. Seis años y seis meses. ¿Ya de graduado o en conjunto con el tiempo que estuviste estudiando? No, en conjunto con el tiempo que estuve estudiando. Ok. ¿Actualmente trabajas en Administración de Empresa en China? Sí, actualmente tengo una empresa en China y estoy administrando la empresa. Ok. Pero, perdón. ¿Tú trabajas en una empresa o tienes una empresa propia? Tengo una empresa propia. ¿Cómo? ¿Una empresa propia en China? ¿Un emprendedor? ¿De qué es tu empresa? Son centros de enseñanza. Tenemos en varias ciudades de China, incluyendo Beijing. También en Yangtze Province, en una provincia que está más al centro sur de China. Y aquí tenemos seis centros de enseñanza. ¿Seis centros de enseñanza? ¿Qué tipo de materias enseñan o de carrera? Perdón. Para niños pequeños de dos años a dieciséis años, enseñamos inglés. 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 Te enseñan. Perfecto. ¿Cómo es la vida en China? Porque uno de este lado tiene muchas leyendas sobre China. ¿Qué China es difícil? Aparte del idioma, obviamente de la escritura. Háblame de la vida en China. Bueno, en principio es difícil de adaptarse porque la cultura es totalmente diferente, los hábitos son diferentes. Pero en general es un país que cualquier ciudad, por pequeña que sea, es más grande que una ciudad de un país de República Dominicana o cualquier país de Latinoamérica o viven de Europa. Aquí cualquier ciudad, por pequeña que uno la quiera llamar, tiene cinco o diez millones de habitantes. Entonces, que lo más difícil son las cosas culturales, pero en cuanto a encontrar lugares de entretenimiento o lugares de comida, no es tan difícil como se cree. Aunque si ellos tienen su propia comida, que es obviamente la que abunda, pero en general uno se puede adaptar luego que uno entiende la cultura de ellos. Porque uno tiene acceso a muchas cosas que la gente ignora y entiende que no, por ser una cultura diferente. Pero en una ciudad como Shanghái, como Beijing o el mismo Wuhan, que ya se conoció por medio del virus, son ciudades muy grandes que uno puede encontrar todas las cosas que uno necesita. Tú hablas de las costumbres diferentes a nosotros. Háblame de esa diferencia en las costumbres y lo que es y los modales de la cultura china. Es diferente a nosotros, por favor. Sí, ellos tienen muchos modales muy diferentes a nosotros, que para ellos están bien, pero para nosotros sería un poco desagradable. También lo que ellos entienden, uno va a ciertos lugares que uno entiende que, y eso, que uno como latino siempre entiende que uno es más desorganizado. Por ejemplo, a los chinos les cuesta un poco hacer filas. Ellos llegan y te pasan por delante y se ponen al frente tuyo, frente tuyo. Y nadie reclama, nadie reclama, o sea, un chino se pone al frente y nadie reclama. Ya, él llegó y se puso delante de ti. Y nadie reclama, los extranjeros sí reclaman. Pero los chinos, entre ellos, no se reclaman ese tipo de comportamiento, porque para ellos es normal. Ok, ok. Es cierto también lo que tiene que ver en el momento de la comida, el comportamiento de ellos es diferente al de nosotros. Nosotros somos como más conservadores y ellos como que, ¿verdad? Bueno, la comida es un tema. Es un tema porque ellos tienen muchos hábitos a la hora de comer, que tal vez para nosotros son algo desagradable. Pero que ellos lo ven sumamente normal, tal vez con ciertos sonidos a la hora de comer. También ciertos comportamientos y como, cuando ellos entienden, hay restaurantes en China que te ponen todos los platos, o sea, son como para compartir. Casi todos siempre son así. Entonces, es una mesa giratoria que la gente va tomando de esa mesa lo que necesita comer, pero lo va tomando con los palillos. Sí. Entonces, todo el mundo entra en su palillo en el mismo plato. Entonces, eso uno tiene la costumbre de tener su propio plato de comida. Sí. Aquí es como si fuera tipo buffet. Uno ordena mucha comida, aunque sea la mesa privada, pues se ponen cantidades grandes en la mesa, un plato grande, y ahí todo el mundo va tomando con su propio palillo. Pero es el mismo que tú estás utilizando para llevarte a la boca. Sí. Entonces, eso es un choque. Aquí, al que viene al principio, le cuesta entender ese tipo de comportamiento. En China, China es conocida. Los chinos son conocidos por dos cosas. Aparte de la comida, por varias cosas. Pero la piratería, ¿es cierto el alto nivel de piratería, de réplicas, de marcas reconocidas en el mundo que existe en China? ¿Eso es cierto? No, eso sí es cierto. Eso es cierto. Aquí uno ve, uno va a un centro comercial muy grande y uno ve, a pesar de ser un centro comercial, me supone que trata de tener las marcas originales. Entonces, tienen todo el tratamiento de ese tipo de marcas que no son originales dentro del centro comercial. La higiene en China, háblame de eso. Bueno, el país es limpio. El país es muy limpio y lo cuida mucho. Ok, ok. El país siempre está bien arreglado, siempre tiene todos los árboles bien cortados, siempre tienen las calles bien limpias. Diariamente hay máquinas pasando por las calles para limpiar las calles, para limpiar los árboles. Hay personas encargadas también para podarlos. Uno siempre ve movimiento de limpieza, de organización. Eso sí lo tiene. Pero ya eso depende, ya cuando es al término de, por ejemplo, un edificio donde viven gente, ahí sí ya uno puede observar el comportamiento individual de cada persona. Entonces, ahí sí no te puedo decir que ya es lo mismo que el país. Ya las cosas cambian. En los lugares comunes, sí puedes ver todo muy limpio, todo muy organizado. Pero ya cuando uno se va a una comunidad, a un edificio, ya ahí las cosas pueden cambiar drásticamente. Estamos hablando de que, por ejemplo, un edificio, tú ves ropa enganchada, fuera, ve... No, eso lo ve en el edificio más glamuroso de China. En el edificio más glamuroso de China, tú ves que en los balcones engancha ropa a secar. Todo, ropa, todo tipo de ropa, lo engancha. Y no solamente en los balcones. Por eso es algo cultural, que para ellos está bien. No solamente, sino uno vive como en un pequeño residencial. Entonces, de hecho, en el parque de residencial, ahí van y ponen las toallas, ponen las sábanas. Porque como viven en un edificio, a veces no le dan espacio en el balcón. Y tienden la ropa también en esas áreas. Los espacios, como es un país con una población tan densa, mil cuatrocientos millones de habitantes. ¿Los espacios de vivienda son reducidos allá? No, 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 no. De verdad que no, eso depende de cada quien. Hay casas bien amplias, hay casas más pequeñas. Pero no, no es tan reducido como otros países donde he ido, que sí los espacios son bien reducidos. Y la renta allá, de un apartamentico, ¿dónde anda eso? ¿Cómo en promedio? No, eso varía demasiado. Es como en Estados Unidos también, eso varía bastante. Eso depende de la ciudad. Una ciudad como Shanghai, la renta es bastante cara. Y una ciudad como Wuhan, también es un poco cara, pero una ciudad que no sea tan famosa, que sea más pequeña, es muy barata. Entonces, ahí buscar un rango es muy difícil porque no tiene nada que ver una ciudad con la otra. Puedo dar un ejemplo, un apartamento de tres habitaciones en Shanghai, en un buen lugar, le puede costar 3.000 dólares. ¿1.000 dólares? Y ese mismo edificio, con esas mismas condiciones, pero en una ciudad como Nanchang, que es una ciudad más pequeña, la capital de la provincia donde yo estoy viviendo, ahí le puede costar 1.000 yuanes, 1.000 dólares de 1.000 a 1.200. Entonces, estamos hablando de 3.000 a 1.200 yuanes la diferencia, a 1.200 dólares de diferencia. Ok, muy bien. Este, la tecnología en China, ¿se siente, hay mucha, la tecnología, el uso de la tecnología, ¿tiene mucha presencia en la vida diaria o no? Sí, todos los días. ¿A qué niveles? De hecho, uno vive con la tecnología. Aquí, yo no me recuerdo, sinceramente, la última vez que usé efectivo. Aquí uno no usa efectivo, no usa el celular, o usa diferentes plataformas para pagar todo. O sea, todo es por medio de la tecnología. ¿Y en las calles, los semanas? Todos los pagos son electrónicos, todo. O sea, uno quiere comprar, le digo, un señor que vende maíz en la calle, uno paga por pago electrónico. O sea, alguien que vende un jugo en la calle, que usted le va a pagar un yuan, un yuan son 7 pesos dominicanos, usted le paga con el celular. Es una transacción por medio del celular. ¡Jesú la madre! Y la tecnología a favor del ser humano, ¿es aplicada allá para novidente, para discapacitado, en el tránsito, en la calle? ¿Es aplicada o no? Depende mucho también de la ciudad y del área. Ok. Porque aquí también las ciudades, dependiendo de qué tan grande la ciudad, también es más desarrollada que las demás. Y tienen diferentes conceptos. ¿Cómo manejar la ciudad es diferente? Porque aquí, a pesar de ser un país centralizado, también cada provincia y ciudad tiene sus propias reglas, sus propias formas de aplicar ciertas cosas. ¿El clima en China? Aquí están todos los climas, bueno, dependiendo del área, porque es bien grande, pero en la ciudad que yo vivo, sí es bien frío en invierno, aunque nieva tal vez una vez al año. Tal vez una vez, a veces nieva. Pero en ciudades como Beijing, sí nieva mucho durante el invierno. El verano es bien caliente. También dependiendo mucho del área, donde yo vivo, es bien, bien caliente. Se registran temperaturas 45 grados. Es bien húmedo. Es muy húmedo. Y entonces en el verano se siente mucho, mucho el calor por la humedad. Y porque se le va demasiado. Entre 45 y 50 grados. ¿Qué es legal y qué es ilegal en China? Bueno, aquí, ilegal, le puedo, ilegal sería, es que dependiendo, es un país muy delicado para hablar qué es legal y qué es ilegal, porque es un poquito diferente por el sistema de gobierno, un poquito diferente a nosotros. Aquí, ilegal, cosas comunes como en cualquier parte del mundo. Es ilegal. Por ejemplo, ya que es ilegal el aborto, aquí es ilegal el aborto. Ok. Y es un tema normal. No, no, no. Aquí eso es totalmente ilegal de cualquier categoría. Penalizado. Penalizado de manera fuerte. De manera fuerte. Háblame entonces de las cosas que ya son baratas y las cosas que ya son caras. Háblame de eso, por favor. Las cosas que son baratas aquí, la ropa es barata. La tecnología también se puede considerar barata en ciertos aspectos, en ciertos modelos. Las marcas que son ya americanas son asequibles, mucho más baratas que en República Americana, pero no más baratas que en Estados Unidos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explícame. Dime. Por ejemplo, las marcas que son americanas, de tecnología, aquí son más caras que en Estados Unidos, pero más baratas que en República Dominicana. Ok. Ok. Perfecto. Los vehículos son más baratos que en muchos lugares del mundo. Aquí es asequible tener un vehículo. Ok. ¿Y los parqueos? Ay, papá. Los parqueos también dependen de la ciudad. Sí. Aquí hay ciudades que uno se puede parquear de manera muy fácil. Hay otras ciudades como Shanghai, que un parqueo le cuesta mucho dinero a una persona. Ok. Y de hecho, comprar una casa en China viene sin parqueo. Entonces, el parqueo se vende como si fuera algo aparte. Ok. Y un parqueo puede costar mucho dinero. En una ciudad como Shanghai, solamente el parqueo le puede costar, en dólares le puede costar cien mil dólares. Jesús la madre. Nada más el parqueo. Nada más el parqueo. Solo el parqueo. ¿Se ve pobreza en las calles de China o no se ve gente pidiendo o gente... ¿O sí? Muy, pero muy limitado. Es muy difícil encontrarse a una persona en China pidiendo. Se ve mucha gente trabajadora. Muchas personas que salen, que se saben que son pobres, que venden en puestecitos pequeños, que tienen un triciclo, y están vendiendo ciertos productos, y se sabe que son pobres por eso. Pero es muy difícil toparse con la pobreza directamente de China, porque es un país muy trabajador. Ok. Entonces, esas personas que son muy pobres tratan de buscar una forma de adquirir dinero, por lo menos para comer. Pero pidiendo es muy difícil encontrar ese tipo de personas. A nivel de réplica y piratería, ¿qué son las cosas más extrañas que tú has visto? ¡Guau! Aquí piratean eso. Que tú has encontrado... Es que aquí piratean todo. Aquí piratean todo. Todo, todo. ¡Guau! Ok, ok. Dime, a nivel de comida, ¿es cierto que comen de todo los chinos? Que es una cosa y tú dices, eso se lo comen aquí. Ese tipo de animales aquí se lo comen, insectos, de todo. Eso es cierto. Aquí tiene... Aquí todo lo que se mueva, se come. Y ya... Lo que no también. Todo lo que se mueva. ¿Cuál es la cosa más extraña que tú has visto que se come en China? Es que ya no me sorprende. Es que ya no me sorprende. Le digo que va desde... Desde cucaracha hasta cualquier tipo de insectos, culebras, sapos, todo tipo de animales, todo tipo de reptiles, todo tipo de insectos. ¿Es cierto que también comen perros? Eso sí, 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 sí. Sí, es cierto. Pero creo que ya han habido nuevas regulaciones para eso. ¿Hay picapollos en China? Pero sin fritos. Sí. O sea, hay picapollos, pero sin fritos. Ellos tienen... O sea, yo venden mucho pollo frito porque de verdad que les gustan, pero no hay fritos. Con papas fritas. Ahí ya en la opción. Pero de verdad sin fritos. No, de verdad, porque no es... O sea, aquí sí yo consigo plátanos. Hay una persona, una china que lo vende y que vende varios productos. Pero ellos desconocen. Aquí los desconocen. ¿Qué desconocen? ¿Qué allá? El plátano. El plátano. Para ser como... Sí, claro. ¿Qué tú vas a hacer que los chinos no conocen el plátano? Uno cree como que todo lo que ellos venden aquí es típico allá. No, 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 no. Eso ya fue que lo adaptaron porque lo adaptan a República Dominicana. El frito en el picapollo lo adaptamos nosotros. Ellos no lo tenían. Exacto. Exacto. Ok, ok. Me interesa de eso. Dime de la religión en China, la práctica religiosa. ¿Es libre? ¿Es regulada? ¿Cómo es? Yo de ese tema no sé mucho en China porque nunca me he envuelto mucho en temas religiosos en China. Ahí sí no tengo mucha información. Hay gente que cree, hay otras que no, pero no es un tema que las personas andan hablando y predicando abiertamente fuera en la vida social. Me imagino que cada persona tiene su religión, pero no es que la gente sale a decir que sigue aquí la religión y que se debe de seguir esa religión o que es un tema que no se habla. ¿De qué los chinos son fanáticos? ¿Que tú has sentido como que en eso los chinos son fanáticos? ¿En cuáles cosas hay fanatismo de parte de los chinos? A los chinos les gustan mucho algunos deportes que sí los siguen. Como el básquetbol, como el badminton, el bolivor. Ok. Y cualquier actividad donde ellos sientan que China es muy bueno. Ok, perfecto. Ese tipo de actividades yo les da mucho seguimiento. ¿La delincuencia en China es alta, está regulada, controlada o hay mucha delincuencia? Ahí es. En mi experiencia la delincuencia aquí es cero. ¿Cero? De hecho, yo nunca en el tiempo he estado en China he tenido ninguna experiencia de robo, de asalto, nadie que conozco tampoco. Uno puede salir a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día con aparato tecnológico en la mano, con cualquier tipo de prenda y nadie se va a aproximar a uno. Esa es mi experiencia en China desde el día uno hasta ahora. influencia americana hay en China en negocios, en ropa, en marcas. ¿Hay influencia norteamericana? ¿Música o no? Sí, sí, sí. Con ciertas franquicias hay influencia como KFC, como muchas franquicias que son americanas, pero a pesar de eso los chinos son muy de su de sus propias marcas, a pesar de que ya hay influencia, pero ellos prefieren siempre sus marcas domésticas. ¿El chino es más pequeño o es consumista? No es consumista, el chino es muy consumista. ¿Consumista? ¿Qué tanto? Sí. ¿En qué se nota que el chino es consumista? En la tecnología, en la adquisición de vehículos, también en ciertas ropas que le gusta usar, también en actividades sociales, los chinos en actividades sociales son muy desprendidos y no es cativo. ¿Moteles en China? ¿Hay mucho o hay poco? ¿Moteles no? ¿Hoteles sí? ¿Moteles no? Ah, pues yo lo malo lo traje a nosotros. Digo, lo malo no. Eso es relativo porque el frito no es malo y nosotros se lo adaptamos. Y ya se adapta. Ya se adapta. La mujer china es vanidosa, se pone pompis, se opera o su cuerpo no se lo toca. No se altera el cuerpo con cirugías plásticas. No, ellos no son tan, ellos le gusta maquillarse, eso sí, le gusta vestir bien, al criterio de lo que hoy entienden que es vestir bien. Sí. Le gusta maquillarse, le gusta verse bonita, eso sí, pero en cuanto a cirugía no, no es tan, algo tan marcado en China. Dime de la mafia china, eso existe o eso es leyenda urbana. No, yo no, nunca he conocido más de la mafia china. No, tú no, ya no se habla de la mafia china. Aquí, es que yo en el tiempo que tengo en China he conocido todo tipo de delincuencia y todo tipo de cosas mal hechas. Ok. Esa ha sido mi experiencia en China. Todo ha sido muy correcto. ¿Y películas hacen películas de karate allá? Asumo que sí, pero no he visto ninguna en el tiempo que tengo aquí porque voy al cine a ver películas, pero siempre son películas que uno conoce, que uno sabe que la puede entender bien y también que si hacen una película en China sería en su idioma. Entonces, ahí ya tengo un poco de problemas para entenderla. ¿Cómo te comunicas? ¿En inglés? ¿Allá? Sí, en inglés. En inglés. Ok, perfecto. La diversión en China, ¿cómo es? ¿En qué se divierten ustedes? Los turistas, los migrantes y los nativos de China. ¿La diversión en qué, en cuáles áreas son? Bueno, depende. Hay muchas formas de, igual que allá, hay muchos bares, hay muchos, hay varias discotecas en todos los lugares, hay centros comerciales, hay todo tipo de actividades recreativas como en República Dominicana. Lo único que el estilo es diferente. ¿Cómo así? Allá uno tiene los formadones, que aquí eso no existe. Sí. Aquí ya son más cerrados, más sitios privados. También los extranjeros para entretenerse viajan mucho en Asia, porque todo queda muy cerca, ya uno estando en Asia. Entonces, como que hay muchas, mucho movimiento hacia otros países. Ok. Uno tiene algunos días feriados, uno se va a Tailandia, uno se va a Vietnam, uno se va a Cambodia, a Indonesia. Son países que están cerca y que también los costos de los vuelos son muy baratos. O viaja dentro de China. Entonces, no se basa más en el turismo. Ok. ¿Por qué? No sé si has hecho esa reflexión o la has conversado con otros y eso, con grupos. ¿Por qué los chinos venden barato? El mercado es muy grande. Ok. Entonces, aquí, cualquier, aquí tienes un montón de público para comprarte las cosas. También la mano de obra es barata. Ok. Ok. Y los chinos trabajan, son muy trabajadores. Entonces, un empleado en República Dominicana tiene un horario más flexible de trabajo. en China los horarios tal vez son un poquito más intensos y las personas también son un poco más trabajadoras. Ok. Para ti, siendo honesto, ¿cuáles productos chinos tú recomiendas en calidad? Porque nosotros lo que tenemos es la percepción de que la mayoría de las cosas chinas no sirven, que son de mala calidad, que son baratas pero de mala calidad. Pero, ¿cuáles productos chinos de calidad tú puedes decir que a confianza uno se puede meter comprarlo? Que se conozcan allá porque yo conozco mucho aquí que son muy buenos y lo utilizo. Hay muchos productos que son muy buenos incluyendo ropa de vestido. Son marcas chinas muy buenas que uno las puede adquirir y son muy buenas. También es que depende porque hay muchas cosas que se producen aquí que aunque la marca no es china es producida en China. Ok. Sí, sabemos. Y hay otras marcas que ya la adquirieron los chinos pero que tienen una reputación que pertenecía a otro país y la persona entiende que por qué. Ok. Mira, la comunidad dominicana o sea, en China ustedes se comunican hay una cantidad significativa es pequeña háblame de eso. Vamos a ver. Sí, sí, bueno, tenemos un problema ahora con la comunicación usted entenderá estamos hablando con un dominicano que está en China no es fácil con un día de diferencia en horario vamos a ver. Bien, te decía te preguntaba la comunidad dominicana se encuentran se conocen los dominicanos en China hay conexión háblame de eso por favor. Sí, aquí hay conexión en algunos grupos que sí se mantienen en contacto sobre todo los estudiantes entonces ya cuando uno llega a China uno lo pone en contacto con algunos grupos que sé que hay a veces de la ciudad a veces de dominicanos en China y uno a veces hace ciertas actividades y cuando uno se mueve a ciertas ciudades si uno sabe que en esa ciudad hay un dominicano uno trata de contactarse con ese dominicano y uno se ayuda entre uno se ayuda mutuamente porque es la primera vez que uno va a esa ciudad uno a veces también lo acoge de su casa lo saca por la ciudad a pasear entonces la comunidad sí trata de mantenerse conectada. Muy bien muy bien excelente gracias hermano gracias por tu tiempo gracias por tu aporte gracias por ayudarnos a conocer un país tan interesante tan vasto rico y productivo como lo es la República Popular de China gracias Raúl gracias por tu tiempo bendiciones para ti y bendiciones para tu familia gracias señores hemos hablado en Manolo por el Mundo hoy con Raúl de la Motta un dominicano que vive en la República Popular de China gracias bendiciones